Para presentar el drama musical, Charito Larrevuelo, una historia en los cafés cantantes de Linares. Un espectáculo músico-teatral. Tras el rotundo éxito cosechado el año pasado con la representación de la obra Carlota Renfri, su tiempo, un drama de minas y mineros, este año, queriendo superarnos, volvemos a repetir el mismo tipo de espectáculo, donde se conjugan interpretación, música y danza, cuyo argumento versa sobre personajes o acontecimientos históricos de nuestro pasado. Es una representación que está patrocinada por la Diputación Provincial de Jaén, organizado por el Coro y Orquesta Cástulum, en el que colaboran para su realización el excelentísimo Ayuntamiento de Linares, el Centro de Estudios Linarenses y la Asociación Vecinal Estación de Almería, la Asociación Vecinal La América, Musical Linares y Casca Libro, y que se enmarca dentro de la programación que, con motivo de la festividad de Santa Bárbara 2023, se ha elaborado desde el área de patrimonio de nuestro consistorio. La representación será el próximo día 2 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes y las entradas ya están disponibles para su adquisición en dos locales de la ciudad, Musical Linares y Casca Libro, a un precio único de 5 euros y 20 euros para los palcos. La recaudación de la taquilla irá a beneficio de la Asociación Amigos del Sáhara Libre de la provincia de Jaén. Esta obra que presentamos, Charito Larrevuelo, una historia en los cafés cantantes de Linares, ambientada en los cafés de finales del siglo XIX y principios del XX de Linares, cuenta la historia de una cupletista, Charito Larrevuelo, que llega a Linares desde tierras manchegas, dispuesta a triunfar en uno de los numerosos cafés cantantes que abundaban en la ciudad, como consecuencia del auge minero, el gato negro. Cabe recordar que junto a este, más de una docena de tipos de locales de ocio proliferaron por nuestra ciudad, contribuyendo al desarrollo del flamenco y demás artes escénicas. Algunos de ellos fueron el café marín, la perla, el minero, la amistad, la alegría, el café oriental, el café suizo, donde se daban cita desde burgueses acomodados hasta mineros, que solo buscaban evadirse por unas horas de su duro trabajo dentro de la mina. Eran locales de ocio, que permitían a su clientela asistir a espectáculos musicales al tiempo que consumían vinos y licores. El Centro de Estudios linarenses aporta a esta representación talento y asesoramiento histórico. No en vano su protagonista, encarnando a la revuelo, no es otra que Ana María Díaz Olalla, directora de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Málaga, y cuya tesis doctoral titulara Minería, flamenco y cafés cantantes en Linares, 1868-1918. La historia narrada es ficción, pero el contexto histórico en el que se desarrolla la obra sí es real. Aparte de Ana María Díaz Olalla, otros consejeros académicos también colaboran, como es el caso de don Francisco Mañas y yo misma. La parte musical del espectáculo corre a cargo del coro y orquesta Castulum, cuyo director musical es Alfredo Catalán Casado. Se interpretarán obras como El Estudio sin Luz del maestro Segovia, El himno a los mineros, Una gabota de Manuel Corral y Mairá, El amor brujo de Falla, La danza española número 5 de Granado, entre otras, piezas musicales interpretadas magistralmente por las voces de Sandra Jiménez, Belén Vega o David Gascon. El autor del libreto y quien le ha dado forma a todo el espectáculo es Juan Francisco Rodríguez Martínez, director de escena y también lo es del Grupo de Teatro Estación de Almería. Los números de danza corren a cargo del Grupo de Danza Asociación de Vecinos de la América. Para terminar, animar a la ciudad de Linares a que asistan, que no serán defraudados. Verán un gran espectáculo. Muchas gracias. Aprovecho también para dar los buenos días a Javier Perales por parte de la Diputación, a Alfredo Catalán, director de la Asociación Cultural Castulum, y a Juan Fra Rodríguez, director escénico de la obra que hoy le presentamos. Bueno, como responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Linares, quiero mostrar mi satisfacción una vez más por la apuesta que de nuevo la Asociación Cultural Castulum hace para poner en valor y dar una nueva iniciativa a lo que supone la agenda cultural de nuestra ciudad. Sin duda alguna, bajo la dirección musical de Alfredo Catalán Casado, pues nos vamos a poder disfrutar de un nuevo proyecto teatro musical con un enfoque diferente. Charito Larrevuelo, historia de los cafés cantantes de Linares, será la oportunidad no solo con un carácter de entretenimiento, sino también una oportunidad para conocer lo que era el ambiente social del origen de nuestro entorno minero. Bueno, también con la aportación de la dirección de escena de Juan Fra Rodríguez y la participación, como ha dicho anteriormente Rocío, de Ana María Díaz Olaya, que sin duda alguna representa y es un claro ejemplo de la aportación y del conocimiento de lo que son nuestros orígenes en la ciudad. Pues ella, el estudio, por ejemplo, de lo que es el café minero, es una experta y forma parte de su día a día. Gracias a la colaboración del Centro de Estudios Linarense, a la Asociación de Vecinos de la Estación de Almería, al Grupo de Danza de la Asociación de Vecinos de la América, por su aportación, porque sin duda alguna, gracias a la aportación de los colectivos, de las entidades, de las instituciones de Linares, nos ayudan a dotar tanto de la agenda cultural como de ocio a la programación del área de cultura del ayuntamiento. Por eso, bueno, también me gustaría poner en valor el carácter benéfico que tendrá esta representación, destinado a la Asociación de Amigos del Sáhara Libre, por lo cual es un doble motivo para que el próximo día 2 de diciembre vayamos al Teatro Cervantes y podamos disfrutar de esta magnífica obra. Gracias. Los cafés cantantes de Linares, la Asociación Cultural Cáctulon y la obra que van a representar, Charito Larraguelo, son elementos culturales que no se nos escapan y que forman parte del patrimonio de Linares, el patrimonio cultural de nuestra ciudad, y que han dejado una importante huella a lo largo de la historia y una importante huella también en la identidad de Linares, de una de mis ciudades y de uno de los municipios a los que represento yo aquí hoy como Diputación Provincial de Jaén. Está claro que cuando nos llegó el proyecto al área de cultura de la Diputación Provincial de Jaén, no pensamos ni un solo momento en no apoyar, porque creemos que se apoya un hito realmente fascinante, delicioso y precisamente por eso ayudamos a que se produzca esta obra de teatro o se reproduzca en este caso en nuestro teatro Cervantes, que seguro se llenará para verla. Gracias, Alfredo, gracias, Paco, gracias, Rocío, y gracias a todas las personas que habéis participado en la obra. Vais a participar por vuestro impagable trabajo por esta ciudad. Nosotros, Diputación Provincial de Jaén, vamos a propiciar con recursos, con 5.000 euros, la consecución de los objetivos que busca esta obra, aparte del fin social, que a mí me encanta también, el fin de darle un contenido histórico a nuestras representaciones culturales dentro de la ciudad. No hay que dejar a un lado que los cafés cantantes representaban eso, lugares emblemáticos donde artistas y otros aficionados pasaban a disfrutar de espectáculos de música y transformaban lo que es la ciudad a través de la cultura. La obra, Charito de los Revuelos, en este mes de noviembre en el que nos encontramos, una mujer luchadora, una mujer empoderada, que se enfrenta a las adversidades de la vida, pues hace que aún más parezca que habéis escogido esta obra para este mes, el mes de la igualdad en el que nos encontramos. Quiero finalizar dándole las gracias una vez más a la asociación Cástulon, a todas las asociaciones vecinas que se han involucrado, a todas las empresas privadas también que están aportando su granito de arena para que se puedan vender y llenar el Teatro Cervantes por ese y para ese fin solidario. También agradecer al Ayuntamiento de Linares que haya prestado sus espacios para que se pueda representar la obra y para finalizar quiero poner en valor eso, que tanto la obra Charito, la Revuelos, la asociación Culturas Cástulon y los cafés cantantes de Linares son elementos que transformaron nuestra ciudad y ponerlo en valor en los tiempos en los que estamos creo que va a enriquecer aún más la historia de Linares y cómo se transformó la comunidad a través de esos cafés cantantes. Muchísimas gracias y que tengan mucha suerte en la obra. Bueno, ya casi lo han dicho todo, entonces si yo digo algo más va a ser un spoiler, pero bueno, voy a tocar algunos temitas así un poquito más profundamente como lo han tocado ellos. Yo creo que la relevancia de esta obra es el contexto social en el que se va a desarrollar. En esta obra tenemos personajes ficticios que son los dos protagonistas, pero al mismo tiempo tenemos personajes que fueron historias de Linares y que son reales. Entonces, el trasfondo de la obra bien pudiera haber ocurrido tal y como se va a plantear en esta historia de ficción. Sin descifrar, sin describir nada más, creo que se va a entender perfectamente que se trata de valorar lo que hemos tenido culturalmente, nuestro patrimonio cultural, no solo arqueológico o arquitectónico, sino el patrimonio cultural social que en ese momento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX teníamos, tuvimos y debemos de potenciar y tener en valor, como decía antes Javier, para que sepamos cuál es nuestro pasado. Tengan en cuenta que en los cafés cantantes de Linares, como en los de toda España, se reunían diversas clases sociales. Era, yo creo que el único lugar, no sé si incluida la iglesia, era el único lugar donde confluían clases sociales muy diferentes. La clase liberal burguesa, la clase obrera, sobre todo en este caso minera, y ahí confluían, interactuaban, contactaban con sus distancias, por supuesto. Entonces, esta historia pretende un poco enlazar a esas dos clases y en el sentido muy dulce, creo yo, de la realidad que pudiera haber ocurrido. Pero bueno, como obra de ficción tampoco queremos que salgamos con mal gusto del teatro. Agradecer sobre todo a Ana María Díaz Olaya, que es, digamos, el alma mater de esta obra, porque todo proviene de una idea que tuvo ella y Rocío, de qué podemos hacer para desarrollar una historia que dentro, como digo, de un contexto real, pues sea también divertida. Y ya encima le metemos todo lo que es el componente musical, que para mí es el más importante, porque la música le va a dar, eso es bueno que abre ahora Alfredo de ello, le da un componente dramático bastante importante a la obra y la ensalza. Y luego el cuerpo de baile, que también tiene su gran función. El cuerpo de actores, somos 11 actores, actores y actrices, que, bueno, ya tuvimos una pequeña experiencia el año pasado, cuando ellos nos invitaron a participar en la obra de Carlota Renfri. La idea nos gustó, nos vimos muy identificados con ellos, y bueno, de hecho, este año estamos aquí. No sé qué más contaros de la obra. Decir que, bueno, que Linares yo creo que necesita este tipo de reivindicaciones culturales del pasado, porque es nuestra esencia. Y muchas veces se nos olvida. Yo recuerdo que el año pasado, cuando se hizo Carlota Renfri, mucha gente no sabía en Linares quién era Carlota Renfri. Entonces, bueno, en esta obra van a salir músicos importantes de Linares de aquella época, personajes importantes de la cultura de aquella época. Y entonces, de alguna manera también de mostrarlos, de demostrarlos y de que sigan vivos en nuestra cultura latente. La obra de teatralización, de dramatización, con sus personajes la enlazamos con la parte musical, que fue la primera de las tareas que tuvimos. Es decir, cómo encajamos una obra de teatro, vamos a llamarle así, con música que encaje en el tiempo y en los contenidos. Es decir, que sea idónea en todos los sentidos. Evidentemente, no era fácil. Tuvimos que empezar a analizar primero cuáles eran esos posibles personajes. Curiosidades, por ejemplo, de los dos personajes reales que aparecen. Uno de ellos, Federico Ramírez, sí es conocido, aunque su obra conocida, como sabéis perfectamente, se limita al miserere, porque el resto de su obra musical la mandó quemar antes de fallecer. Pero es evidente, es conocido que este señor era un mecenas de la cultura, organizó un centro filarmónico en Linares, tenía una orquesta, de hecho, hay programas de conciertos de la orquesta que él tenía y que él dirigía y que él arreglaba. Y ahí empezaron a venirnos las pistas, porque en los conciertos que hacía Federico Ramírez venían interpretaciones de piezas de ópera, que además, como él supuestamente no tenía una orquesta sinfónica de 50 o 60 personas, evidentemente, él las arreglaba. O sea, sabemos que Federico Ramírez fue un muy buen músico, pero su obra prácticamente es desconocida de palabra, prácticamente, salvo el miserere, porque el resto la mandó quemar. Es un tema muy curioso por ahí. Y ahora volveré a esas óperas. Del doctor Corral y Meira, que es otro personaje de la época, médico, tenemos, además, se descubrió poco antes del congreso, del último congreso de Historia Local que le dedicaste a la música, el doctor Corral dedicó una gabota, que es una interpretación genérica de un estilo musical, a su muy amigo José María Jean Guasmésías. Entonces, es la única faceta musical, pero esa gabota la hemos transcrito, vamos, la ha transcrito nuestro director Alfredo Catalan Casado y se va a interpretar también. Y bueno, y nos vamos a enlazar la vida en esos cafés cantantes y en esos cafés cantantes, evidentemente, también, aunque se entremezclaban en algunos casos la población, pero había también una especialización. Había cafés cantantes que se dedicaban a la música clásica, casi en exclusiva. Otros, al flamenco, la copla, el cuplé, el cuplé, el cuplé va a estar presente. Tenemos a tres grandes intérpretes de la música vocal, como son David Gascon, Belén Vega y Sandra Jiménez, que entre, sobre todo, en dos especialidades diferentes, Belén Vega, en esta ocasión, no sé si desvelarlo o no, pero, bueno, lo desvelo, no va a cantar flamenco, no va a cantar flamenco, pero sí vamos a recoger todos los géneros, la zarzuela, aparecerá, la ópera, Verdi, Verdi hacía furor en toda Europa en aquellos años, ¿no? y evidentemente sabemos que Federico Ramírez transcribió obras de Verdi para reducirlas para sus conciertos, ¿no? Entonces, va a ser un espectáculo muy variado, muy variado, se van a ver los distintos ambientes musicales y, por tanto, sociales de la ciudad y yo creo que no va a defraudar a nadie y, evidentemente, también va a estar la música popular, la música popular recogida por Federico García Lorca, como las morillas de Jaén, las tres hojas y la música popular de la época va a estar recogida también, he dicho, la zarzuela y, obviamente, no puede faltar algo que es el inicio de toda esta obra, el himno de los mineros, evidentemente, todo esto no hubiera sido posible sin ese espectacular desarrollo minero que tuvo la ciudad y ya para no enrollarme demasiado, sí decir algo que nos decían, Ana María, cuando empezábamos a hablar, Ana María Díaz Olaya, cuando empezábamos a hablar de esta obra y es el difícil papel de la mujer. En esta obra vamos a darle un carácter, pues, muy lúdico, aparentemente divertido, quizás en algunos momentos pueda parecer hasta frívolo, pero la realidad de ese contexto social, de lo que sufría la mujer, de lo que tenía que hacer la mujer para sobrevivir y para darle de comer, en muchos casos, a su hijo, a esa viuda de mineros, realmente yo creo que también, a pesar de la aparente liviandad con que, bueno, las músicas, los obres, que son muy divertidas, muy alegres, la inmensa mayoría, pues, también ese trasfondo social está ahí. Gracias.